El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra, Enrique Fernández del Castillo, mencionó que además de combatir el engaño a turistas de coyotes que ofrecen servicios de pesca deportiva, contemplan la visita el próximo viernes de la Comisión de Pesca Deportiva de la Cámara de Diputados Nacional para que puedan emitir el serio problema de la pesca deportiva, así como los excesos en la playa de vendedores ambulantes. El próximo viernes tenemos a toda la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados Nacional nos vienen a hacer una visita para conocer de cerca los problemas de la pesca deportiva. Yo considero, y repito, esta es mi opinión personal, yo creo que uno de los errores que hemos tenido cuando tenemos visitas de gentes muy importantes, especialmente funcionarios públicos de todos los niveles, es que no los sacamos al mar, entonces ven el mar desde tierra, a veces no tocan ni la playa, si no tocan ni la playa pues por eso vemos todo el problema de vendedores ambulantes y todo y nadie hace nada porque ni la tocan y la otra cosa es que la pesca está debajo del agua entonces no hay manera que la puedan ver y eso ha sido un error, eso ha sido un error. Lo que tenemos que hacer es que sientan en la piel lo que está sucediendo en este destino. Tenemos que hacer que estén muy conscientes, hay retos muy fuertes, hay que recordar que hay una caída muy importante del número de cruceros en los cabos y hay que recordar también que es casi un millón de turistas que llegan vía cruceros que no van a llegar en el momento que ese mercado realmente desaparezca. Tenemos grandes retos por sacar adelante.